La pandemia, la crisis, los conflictos y el cambio climático son los principales factores que afectaron a las víctimas de trata, según un informe de la ONU presentado este martes en Viena. El informe global sobre Trata 2022 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito analizó los casos de 190.000 víctimas captadas y retenidas con fines sexuales o laborales entre 2017 y 2021. Según el documento, un 60% de las víctimas de trata son mujeres y niñas. El reporte también subraya que la invasión rusa de Ucrania está aumentando los casos de trata con víctimas ucranianas que huyen de la guerra en su país. Durante la pandemia, los confinamientos ocultaron a las víctimas y dificultaron la capacidad de la policía para liberarlas de sus explotadores. Por primera vez, el cambio climático es un factor de riesgo, ya que las personas desplazadas son más vulnerables a ser explotadas. Se calcula que en 2050 habrá 216 millones de desplazados internos por el cambio climático. Aunque la ONU no ofrece estimaciones sobre las víctimas totales de trata, la Organización Internacional de Trabajo calcula que casi 28 millones de personas sufren este crimen en el mundo.